Pues buenas tardes a todos chicos, soy Traxunset, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo. Hoy vamos a hablar más en profundidad del sistema de trenes y suministros. Chicos, lo he dicho ya en varias ocasiones, no sé cuándo se va a lanzar el DLC, pero creo que está bastante hecho ya, ¿vale? O sea que quedan cositas a nivel de como lo que vamos a ver hoy, de enseñar un poquito más el sistema de suministros y el nuevo sistema de trenes. Queda pues algún bug of tricks, de alguna mejora de calidad de vida y cositas así. Pero creo que lo principal del DLC ya lo conocemos, entonces cualquier día, a partir de estas fechas más o menos, rollo ahora en septiembre, yo creo que conoceremos ya la fecha de lanzamiento del nuevo DLC de Joy4 Nostepack. En fin, vamos a echar un vistazo al diario de desarrollo. Saludos y bienvenidos a un nuevo vistazo a nuestro sistema de suministro que se va a lanzar con la actualización Barbarroja. O sea que esto va a ser gratuito. Como ya sabéis, soy británico. Y los británicos nunca llegan a tiempo, los trenes británicos nunca van a tiempo. No podría romper esta tradición, así que he lanzado este diario de desarrollo con 10 minutos más tarde, ¿no? Ha habido bastantes cambios desde la última vez que echamos un vistazo a esto, así que voy a reiterar algunos aspectos que hemos cubrido en previos diarios de desarrollo, ya que en algunos ha habido un girito. Los trenes, como indicamos en diarios de desarrollo previo, el sistema de redes de logística que suministra nuestras tropas confía en una recolocación de suministros a gran escala utilizando camiones y trenes. Los camiones servían como un poco los que llevaban el suministro en los últimos recorridos hacia tus tropas. Los trenes, en cambio, son como la parte central, la parte angular de nuestro sistema de logística, cuyos suministros del ejército apoyan a todo el ejército en una localización concreta. La producción doméstica de trenes es algo que vamos a desbloquear por el árbol de tecnología. Y muchos países van a empezar con la tecnología inicial de trenes desbloqueada, que va a ser una especie de trenes civiles, aunque vamos a tener más opciones disponibles conforme vaya pasando el tiempo. Aquí estamos viendo cómo estamos funcionando a nivel de logística. Es una nueva pestaña que vemos a la izquierda de los convoys y este tipo de cosas. Cumplimiento de logística. Los trenes necesitamos 200 y tenemos apilados unos 362. Caminos necesitamos 0 y tenemos apilados 0. Y convoys, lo vemos en los propios... Vale, vale, vale. En esta propia pestaña, al pasar el ratón por encima. Y los convoys necesitamos 2 y recibimos 2 y tenemos 266 apilados. Nuestra necesidad de trenes para la red de suministros de logística se deriva del uso de suministros de los nodos que estén dándole suministros a nuestras tropas. Y el factor de distancia que... Es un factor de distancia que representa que el suministro tiene que viajar hasta que alcanzan nuestras tropas. En esencia, cuantas más tropas tengamos pidiendo suministros, más cantidad de trenes vamos a necesitar para suministrarlos. No es necesario decirlo, pero si tenemos menos trenes de los que requerimos, entraremos en planizaciones proporcionales a la cantidad de trenes que nos falten. En uno de nuestros diarios de desarrollo hemos aludido a un número de interacciones que pueden ser utilizadas en algunos nodos de suministros. Uno era priorizar los trenes, ¿no? Parece que esto no funcionaba bien y han eliminado esta opción de los nodos de suministro. Ok, por lo que sea, bueno, pues la han eliminado. Ataque logístico. Por supuesto, un tren cargado de suministros es un buen objetivo para el enemigo. En no step back, el ataque aéreo cercano y los bombarderos podrán realizar una nueva misión, que es el ataque logístico. Que puede ser puesto en distintos puntos para intentar romper la línea de suministro de los enemigos, activamente destruyendo trenes y camiones, así como dañando a las líneas de ferrocarril del área objetivo. La misión de aire de bombardero estratégico también tomará como objetivo a los raíles y a la infraestructura de suministros. Aunque con el ataque logístico va a ser una forma más efectiva de neutralizar las capacidades de lucha de un enemigo, mientras conservemos una industria importante si intentamos o tenemos la intención de ocupar un área durante un periodo de tiempo. Vale, esa nueva misión interesante. Variantes de trenes. Como hemos mencionado antes, los trenes son una tecnología investigable con varias variantes. Trenes, al contrario de las unidades regulares, no son controlables y su movimiento y su comportamiento va a ser simulado completamente de forma basada en tu flujo de suministros. Dicho esto, hay distintos aspectos estadísticos importantes para ellos. Esto no sé de quiénes serán, la verdad. Para comenzar, la mayor parte de tu red va a estar poblada con trenes civiles. Puedes construir más de estos cooperando con las fábricas militares y más adelante en tu campaña puedes desbloquear una variante del tren civil con un coste de construcción bastante reducido. Para combatir la misión estratégica mencionada encima, va a haber varios objetos en nuestra caja de herramientas para los propietarios de Nostep Bag. Vamos a tener acceso a trenes acorazados que van a venir con un precio bastante alto. Pero van a ser mucho más resistentes a la destrucción de las misiones aéreas y pueden actuar como un deterrente efectivo contra el romper logísticas. Los entusiastas de los trenes, de los cuales seguro que no hay nadie por aquí, se notarán que los trenes mostrados pertenecían a la Unión Soviética. Va a haber, por supuesto, arte único y modelos en 3D para otras naciones principales. Este de Pensilvania, puedo decir yo, que puede ser el de Estados Unidos, por lo que sea. Este ni zorra, este otro ni zorra tampoco, ¿no? O sea, vamos a ser honestos. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Un tren altamente camuflado en acción, qué chulo. Tío, me recuerda un poco a la peli del río Kuai, ¿no? En plan, el romper las redes de suministro, eso es como el suministro es importante, ¿no? En algunas zonas. Aquí estamos viendo trenes mostrados que se basan en nuestro equipamiento de trenes apilado. Este es el tren alemán. Ok. Y ahora pasamos a un nuevo desarrollador que nos va a dar más detalles sobre las redes de suministros, ¿no? Como darle a una provincia distribución de suministros. Hemos hablado de cómo los trenes y los raíles dan suministros a los nodos. Pero no mucho de cómo dividimos los... O sea, cómo el nodo da de comer a las divisiones en el campo de batalla. Un nodo recibe comida de la capital por una red de suministros. Y las divisiones van a recibir comida de distintos nodos que estén por el territorio. Cada nodo va a tener un rango dentro de tierra que le va a dar una colección de provincias que toca. Este rango es constante, pero el coste de movernos de provincia en provincia va a tener impacto con cosas como el clima, el terreno, los ríos y la infraestructura. La motorización quita un poco la penalidad a la hora de cruzar una provincia, lo cual incrementa el número de provincias que un nodo va a tocar y potencialmente crea una mayor densidad de nodo y, por lo tanto, más suministros en las áreas. ¡Qué chulo esto, tío! Sí, señor. Aquí estamos viendo un poco el alcance de este nodo, de estos dos nodos de aquí, ¿no? Entiendo de cuántos más crees y mejor suministrados los tengas, pues vas a poder tener más suministros en general y moverte con más comodidad por este territorio, ¿no? Algo que hemos aludido ha sido la frase de densidad de nodo. Una provincia puede estar tocada por múltiples nodos. Cuando múltiples nodos tocan una provincia, se crea un ratio para determinar qué porcentaje de suministro requerido en cada nodo es responsable, ¿no? O sea, como que el juego de alguna manera calcula de forma automática el suministro que debe recibir cada nodo. Cada nodo que toca una provincia reduce la carga de suministro que otro nodo está recibiendo que también está tocando la provincia. Como paso final, las divisiones estarán pidiendo suministro desde estos nodos, dependiendo de la relación entre la provincia actual y los nodos que tocan la provincia. Cuando un nodo no tiene suficiente suministro para cumplir sus demandas, esta falta de suministro se distribuirá también de forma equitativa en todas las divisiones presentes en el nodo. En otros diarios de desarrollo, hablamos de una penalización a la cantidad de suministro enviado a una provincia basado en cuanto a su clima, terreno y a su distancia. Con el paso del verano, hemos decidido eliminar esta penalización, ya que lo hemos encontrado, que era demasiado difícil de predecir, de una manera que se crease un mal suministro y algunas veces planizaba muchos nodos tocando una provincia de una manera que no querían que sucediera. Entonces quizás se pierda ahí un poco de realismo, pero bueno, muy chulos los trenes, poquita cosa que enseñar realmente en el diario de desarrollo de hoy, pero bueno, como digo, yo creo que todo el contenido principal ya lo conocemos. Así que esto es todo chicos, espero que os haya resultado de interés y nos vemos en el próximo. Chao, chao.